¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En sus costas se encuentran remodeladas facilidades para la práctica y disfrute de toda la actividad náutica. Y desde Villa Marina, la Puerto Rico Offshore Association. En una producción de Triangle Films, presenta... ... 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 Para auspicio de Winston Offshore Racing Team, número uno en Puerto Rico. Don Q. Cristal, siempre habla bien de ti. El Nuevo Día, un gran periódico. Budweiser, el impulso es Budweiser. Coca-Cola, sensación sin igual. Telemundo, tu canal siempre. Y con el co-oficio de Ramallo Bros Printing. Sistema 102. Ranger American. Y nuestro anfitrión, Villa Marina, Judge Harbour. Ramajardo es la cuna de las competencias Offshore en Puerto Rico. Fue precisamente en las aguas de la ciudad Caridura donde en 1978 se efectuó la primera competencia Offshore en la isla. Soy Elot Castro, les doy la bienvenida y les pido que me acompañen durante la próxima hora para disfrutar de esta cuarta edición de la prueba de Winston Offshore Cup. Que la disfruten. Los participantes para este evento en la categoría de El Nuevo Día, Alex Picón, Salvador Picón y Moncho Alvarado. Con el número 11, Coca-Cola, Ricardo Nevares, Freddy Castro y Luigi Gutiérrez. Con el número 2, Bud Weiser, Gonzalo Bruno y Jorge García. Con el número 44, Winston, Axel Rivera, Pepe Llama y Carlos Leal. Con el número 45, Indy Widdles, José Santiago y José Santiago Padre. Y con el número 88, Don Cu Cristal, Juan Oscar Serrayez y Félix Serrayez. En la categoría C, debutando en la misma con el número 60, Gómez Hermano, José Matos, Manuel Rezache y Oscar Trinidad. Con el número 1, Ramallo Superior, Juan Rivera, Esteban Ramallo y Emilio Colón. Sistema 102, Isla Grande Flying School. Con el 102, Jorge Alcoba, Roberto Echevarria y Carlos Reyes. Esa es su tripulación. LA Enterprises tiene la única fémina en las competencias offshore. Patricia Parting, su piloto Lee Austin. Y con el número 99, Imagen Estereotempo, Harry Cooper, Daniel Rivera y Tato Ferrer. Los participantes de la categoría B, con el número 04, Marina Costa Azul, Barlan Quiñones, Alberto Arroyo y Harvey Arroyo. Con el número 17, Wrangler Kodak, Geraldo Rosaliz, Reinaldo Cruz y en sustitución de Alberto Cartaya, Jorge Irizazri. Con el número 58, Time Capsule, Pedro Vivas y Juan Berrío. Con el número 90, Olivetti, Waldo Vásquez, Henry Cordero y Juan Sotomayor. Y Monterrey Marín, Pedro Cortés, Julio Fernández y Miguel Quiñones. En la categoría S, el número 9, JT Express, Jorge Torres, Jorge Torres Padre y Antonio Rodríguez. Y con el número 69, Autohouse X100 FM, Rey Maldonado, Ramón Cazaña y José González. En la categoría A, con el número 32, Remembrance, José Rivera y Harry Andino. Con el número 111, Motocrab, Humberto Weiss y Rubén Maldonado. Con el número 8, Infinity AC Enterprise, Berto Rodríguez y Rafael Alicea. Y con el número 89, Tech, Efraín Feliciano y Jorge Cintrón. Luego de esta pausa, amigos, regresaremos con el inicio del Winston Offshore Cup en su cuarta edición. No se retiren. Desde tempranas horas de la mañana comienzan todos los preparativos y revisión del equipo de seguridad. Una de las áreas más importantes la atienden los buzos paramédicos de Ranger American. Quienes estarán a lo largo de toda la ruta, moviéndose en tres lanchas y dos helicópteros. Y las condiciones marítimas para este evento. El día completamente soleado. Oleaje de uno a dos pies. Vientos de ocho a diez millas viniendo del este. Y los participantes de esta prueba se dividen en categorías. Cada uno tendrán distancias diferentes. La categoría C y D, siete vueltas, 63.7 millas. Categoría S y B, seis vueltas, 54.6. Y la categoría A, cinco vueltas, 45.5 millas. En este momento el voto oficial de PROA, el Sneaker Boat, con su piloto Richard Christensen, está dando un recorrido por toda la ruta. Esta es una medida de seguridad adicional confirmando la ubicación de las boyas, los ángulos, en fin, toda la ruta. Estamos viendo la ruta como la ven los participantes durante la carrera. Además de las boyas, ellos utilizan como puntos de referencia las distintas islas e islotes que se encuentran en el camino. Como Icacos, Palomino, Isleta Marina, Cabo San Juan. En fin, esos son sus puntos de referencia. Y para la descripción de la ruta, dejamos ahora al compañero Héctor Cardona. Adelante, Héctor. La salida será al lado de Isleta Marina, en dirección hacia Palomino, donde virarán a la izquierda en dirección a Icaco. De ahí en adelante, regresarán al punto de salida. Y ya en este momento comienzan las embarcaciones a salir de Villa Marina. En dirección hacia el Miren Area también va el público, que tiene un área asignada, donde podrá disfrutar la prueba. El día está hermoso para un tipo de competencia como esta. Y ahí tenemos al compañero Héctor Cardona, presidente de prueba, comunicándose con el coordinador aéreo, precisando los últimos detalles de la ubicación de los helicópteros para la prueba. Aquí vemos cómo las lanchas ya entran en un círculo. Son dos áreas donde están las categorías S, A y B, y otro círculo donde estarán las categorías C y D. El grupo C y D saldrá primero, luego se recogerá con el Facebook, que lo vamos a ver en estos momentos, recogerá el grupo SAP. Era gran cantidad de público que teníamos ese día. Cientos de embarcaciones de diferentes marinas se dieron cita en las preciosas aguas de Fajardo. No cabía un público más en esa área de las islas de Palomino e Icaco. Era impresionante ver cuántos participantes y público en general se dieron cita para poder ver esta gran copa, el Winton Offshore Cup. Además en la costa, el público utilizó todos los lugares inimaginables. Ahí hay los techos de los edificios, en el borde, en las costas, donde quiera vía público, disfrutando de esta competencia. Continúan las lanchas en espera de que sea la una de la tarde para poder dar la salida. Aquí vemos algunos oficiales y bandera negra en alto en estos momentos. ¿Qué quiere decir? Que hay un remolcador en el centro del circuito y hay que esperar por seguridad que este remolcador salga completamente de la ruta para poder dar inicio a la carrera. Y aquí vemos bandera roja en alto y algunos de los competidores han confundido la bandera roja y han tratado de salir. Ellos saben muy claro de que la salida es con bandera amarilla. En estos momentos, el Baseball está regresando nuevamente para recoger todas las embarcaciones de la categoría C y D. Y desde lo alto, uno de los helicópteros de Hills Helicopter tomando las preciosas vistas de esta carrera, los cuales contamos para ello con tres paracámaras y dos de seguridad. Y en este preciso momento ya estamos en el proceso de la partida. Están acomodándose las embarcaciones. Hay bandera amarilla en unos segundos. Comenzará la prueba. Y vemos como todas las embarcaciones de la categoría C y D están tratando de buscar la mejor posición para dar la salida acercándose el Baseball, que es la lancha que vemos en la parte de abajo de sus televisores. Y en estos momentos estamos cerca de dar la salida con bandera verde y acaban de dar la salida de la categoría C y D. De inmediato, Winston va a buscar la delantera. El nuevo día y Coca-Cola. Tremenda la partida. Todo el mundo buscando ubicación. Es Winston la que toma la punta. En una dirección de 120 grados en dirección a Palomino. Winston en la delantera. El nuevo día, sacándole una puntita al frente a Coca-Cola en la lucha por el segundo lugar. Ahí están los primeros en la categoría D. Winston, el nuevo día y Coca-Cola. Y en la parte de abajo de sus pantallas, por fuera, la lancha Don Kukristal empieza a ganar velocidad. Mientras tanto, todos los demás competidores están tratando de buscar su mejor posición. Aquí vemos la D-44. Winston, Pepe Llama, Axel Rivera y Carlos Leal. Como nos ha acostumbrado a tomar la puntera de cada uno de estos eventos. Coca-Cola con el número 11. Freddy Castro, Trotterman de la lancha Coca-Cola, haciendo de sus pericias para mantenerse en competencia dentro de los primeros lugares. Mientras tanto, el nuevo día hace lo mismo. En esta prueba, una excelente partida donde todos los competidores han arrancado y de qué manera, a plena velocidad, como va Miss Indy, que en este momento ocupa la quinta posición en esta categoría D. Don Kukristal en el segundo lugar, descontando la ventaja que logró Winston en la arrancada, ya entrando, acercándose al área de Palomino. Don Kukristal descuenta ventaja. Budweiser, también participando en la categoría D, tuvo una excelente arrancada y se mantiene en carrera bastante cerca de los punteros, que ahí lo vemos. Winston, la roja que va al frente. Don Kukristal, la azul en segundo lugar y bien cerquita el nuevo día, en tercera posición. Así van las cosas en la categoría D. Y vamos en estos momentos a la salida de la categoría S, A y B. Ya el baseball se acomoda en una posición al lado izquierdo de todos los competidores para de esta manera levantar bandera verde y darle la salida. Todos están acomodados en dirección a Palomino y en estos momentos le acaban de dar la salida a las diferentes embarcaciones que están compitiendo en S, A y B. Y comienzan a definirse las posiciones en estas categorías. Y es Marina Monterrey quien toma la delantera y está Marina Costa Azul en segunda posición en este grupo. Y aquí vemos la lancha Time Capsule, una de las lanchas más rápidas en este tipo de condiciones marítimas. Como mencionamos anteriormente, las aguas de Fajardo están completamente planchadas. Olivetti también compitiendo en la categoría B. Elliot, como te comentaba anteriormente, esperamos grandes velocidades. En la categoría A, T. Y aquí vemos en la primera posición a 97 millas por hora se le está cronometrando a la lancha Winston. Gran velocidad para estas condiciones marítimas. Sabemos que va a ser una carrera completamente rápida. Ya las lanchas de la categoría D, tanto Winston, Don Coo y el Nuevo Día, que son las que están en la pantalla en estos momentos, se encuentran en la primera boya del circuito. Winston por dentro, Don Coo Cristal, siendo un catamarán, tiene que abrirse un poco en las curvas para mantener velocidad. Y esto aprovecha a Winston y saca un poco más de ventaja. En este momento, amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve con el Winston Offshore Cup. No se retiren. Bien, amigos, estamos de regreso en la cuarta edición del Winston Offshore Cup. Se corre en las aguas de Fajardo y en este momento mantiene la punta en la categoría de Winston. Seguido bien de cerca por Don Coo Cristal, poniéndole ya mucha presión, Don Coo Cristal, a Winston. Monterrey Marín en una sólida primera posición y como estábamos hablando anteriormente, esta continúa siendo una carrera de velocidad. Monterrey cronometrando aproximadamente 84 millas. Motorcraft en estos momentos de la categoría A pasando o igualándose junto a JT Express de la categoría S. Son dos embarcaciones que salieron en el segundo grupo. Jorge Torres, padre e hijo y continúa en una segunda posición la lancha Wrangler Kodak. Mientras todo esto sucede, Winston y Don Coo Cristal siguen volando bajito en la delantera. Literalmente ahora Winston al frente mantiene muy poca ventaja sobre Don Coo Cristal, quien sigue poniendo presión. Al entrar en esta recta, Don Coo Cristal se acerca en la boya. Como de costumbre hasta el momento, Don Coo Cristal afuera, Winston adentro al llegar a la curva. Continúa Winston sacando nuevamente un poco más de ventajas. Mientras tanto, Don Coo Cristal por fuera tratando de darle alcance y lo está logrando y pasando a la lancha Winston, quien notamos momentáneamente que está aminorando la velocidad. Mientras tanto, Don Coo Cristal se despide al frente y Winston se está deteniendo. Efectivamente, Héctor, parece que los problemas mecánicos son de mayor seriedad. Está deteniendo su marcha. Winston, Don Coo Cristal se despide en la delantera y el nuevo día está pasando al segundo lugar en la categoría de... Al frente, Don Coo Cristal también pasa al tercero, Miss Indy. Miss Indy acercándose al segundo está desplazando al nuevo día. La mejor actuación de Miss Indy hasta el momento. Continúa Don Coo Cristal con el número de 88 en una primera y sólida posición en estos momentos. A 108 millas por hora está navegando la lancha Don Coo Cristal en dirección al área de Palomino. Mientras tanto, la lucha se establece por el segundo lugar. En la parte alta de sus pantallas del nuevo día, en la parte baja, Miss Indy. Aprovechando el catamarán poniéndole velocidad. Sabíamos que la lancha Miss Indy iba a tener una de sus mejores actuaciones. Aquí vemos cómo se está despidiendo y apoderándose de esa segunda posición. Joe Santiago, padre e hijo, haciendo su mejor demostración en los años que llevan compitiendo y lo están haciendo a 96 millas por hora. Aprovechando al máximo las condiciones prevalecientes esos catamaranes. Don Coo Cristal sobre 100 millas por hora. 96 Miss Indy en segunda posición. Estaremos pendientes a ver si Miss Indy logra darle alcance a la lancha Don Coo Cristal. Mientras tanto, la lancha Budweiser con el número 2 junto a Coca-Cola disputándose la cuarta posición de la categoría D. Mientras tanto, Marina Costa Azul mantiene el tercero en la categoría B siendo acechado en este momento por Olivetti. Mientras tanto, Wrangler en una segunda posición encuentra a ardua competencia de una lancha de la categoría S Autohouse X100 FM. Vemos aquí como estos duelos que son bastante extraños pero las condiciones marítimas se prestan para que esto suceda. Y ahí está la C60 como ese hermano que aparentemente ha perdido una de sus máquinas y los tripulantes de Winston hacen todo lo posible pero parece que ha sido todo para ellos. Luego de haber tenido una exitosa primera vuelta rapidísima por cierto no han podido con sus problemas. Y aquí vimos pasar la lancha Ramallo en una primera posición seguido de la lancha Sistema 102 con un nuevo Trotterman que es Roberto Echevarría junto a Jorge Alcoba y Carlos Reyes. Sistema 102 Isla Grande Flying School haciendo una de sus mejores demostraciones en una segunda posición ya que el primer lugar le corresponde a Ramallo en la categoría C. Pero en las aguas de la costa este de Puerto Rico no todo es velocidad no todo son carreras de lancha también está el área del Faro además la reserva natural de las cabezas de San Juan en Fajardo El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico mantiene un área de 400 cuerdas de mangle dedicadas a la conservación y preservación de la ecología y el ambiente El Faro ha sido recientemente reconstruido y se presenta como silencioso guardián del área Dentro de la reserva hay tres lagunas de las cuales hay dos fosforescentes Estrictas medidas de seguridad garantizan el justo y natural balance de la vida marina El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico es el responsable de la protección de toda el área Y de regreso al Winston of Shorkov Ricardo Nevarez Freddy Castro y Luigi Gutiérrez en Coca-Cola La lancha Tech de la categoría A en una tercera posición y continúa el duelo de la categoría B Wrangler Kodak en una segunda posición y Ramón Cazaña con Autohouse X100 en una primera posición de la categoría S Esto no se sabe que va a pasar aquí ya que son dos categorías completamente diferentes La que no ha tenido lucha en ningún momento es Monterrey Marín que mantiene la delantera en la categoría B desde prácticamente el mismo momento de la arrancada Así ha sido la gran velocidad que ha mantenido Monterrey todo el camino hasta el momento y en estos momentos Coca-Cola pasa a la lancha Motocraft de la categoría A Coca-Cola en una cuarta posición y aquí vemos la lancha Motocraft nuevamente en una sólida primera posición que la ha mantenido durante el transcurso de toda la carrera Rubén Mardonado y Humberto Weiss y en la categoría Debo Weiss se mantiene en la quinta posición mientras tanto en segundo lugar Misindi José Santiago padre e hijo han cambiado de posición en esta ocasión el padre guiando el hijo en los aceleradores Coca-Cola cuarto en la categoría D en tercera posición el nuevo día La tripulación Alex Picón Salvador Picón y Moncho Alvarado en la lancha número D1 el nuevo día en una tercera posición con tan solo dos catamaranes al frente mientras tanto Ramallo superior continúa siendo de las suyas en una sólida primera posición de la categoría C y la verdad que Ramallo es la posiblemente la embarcación más consistente de todas las que participan en proa Juan Carlos Rivera Esteban Ramallo y Emilio Colón la tripulación de la embarcación C1 Ramallo superior líder indiscutible en su categoría y hablando de líderes indiscutibles en la categoría D es Don Q Cristal desde el momento en que Winston quedó fuera de carrera Don Q pasó al frente y ha despegado amplia ventaja la que ha mantenido prácticamente inalterada y en estos momentos en una tercera posición Sistema 102 quien aparentemente está confrontando problemas por la velocidad que estamos apreciando esta lancha es capaz de correr bastante más que esto no sabemos qué es lo que está pasando con ella pero definitivamente están teniendo problemas ahí vemos como la lancha Winston se retira del circuito y en una sólida segunda posición la C 12 LA Enterprise Lee Austin y Patricia Parting uno de los competidores más consistentes en el puntaje en estos momentos se encuentran en una segunda posición del campeonato de la categoría C mientras tanto la lancha B90 Olivetti continúa en la categoría B vemos aquí la lancha Sistema 102 regresando al área de la marina en el área donde están todas las lanchas de espectadores anclados apreciando la carrera y mientras la tripulación intenta hacer los arreglos nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve no se retiren amigos y de regreso al Winston Offshore Call aquí vemos la lancha el nuevo día en una tercera posición esta embarcación nos ha acostumbrado a grandes emociones aquí vemos cómo está pasando a una embarcación de la categoría S pero no algo está pasando con la lancha el nuevo día se está deteniendo JT Express continúa y se detiene y muy de cerca estaba Coca-Cola quien en estos momentos se adjudica la tercera posición de la categoría D y esta sí rebasa a JT Express de la categoría S quien está corriendo en una segunda posición son en la categoría S en la D el líder sigue siendo Don Q Cristal líder indiscutible desde el momento mismo en que Winston abandonó la carrera Don Q mantiene la punta ahí está Autohouse líder en su categoría Remembrance en la que estaba abajo y en este momento el nuevo día está abandonando la ruta los problemas mecánicos la obligan a retirarse y esto podría ser costosísimo para ellos ya que están en la segunda posición global en la categoría D antes del inicio de esta prueba el nuevo día abandonando la carrera ahí está Miss Indy que en este momento ocupa ese segundo lugar de la categoría D en la mejor actuación suya en mucho tiempo Coca-Cola mantiene el tercero también en la categoría D Don Q Miss Indy y Coca-Cola en ese orden y aquí vemos la lancha D60 el catamarán de Gómez hermanos José Matos Manuel Rezach y Oscar Trinidad retirándose de la prueba esta lancha tiene tres motores y han corrido gran parte de toda la ruta en solamente dos máquinas ya que una de ellas tiene desperfectos mecánicos aparentemente llevan la misma ruta pero no algo está sucediendo en los interiores de la lancha número C60 Gómez hermanos se están reintegrando a la categoría C al circuito nuevamente parece que alguna corrección hicieron y nuevamente entran en competencia la lancha Gómez hermanos mientras la Gómez hermanos reintegra la ruta vamos a disfrutar de las coreografías y las ejecutorias algunas de ellas nada más de la chica Swinton Música Música ¡Gracias por ver! 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 Nuevamente de la categoría C Y la segunda posición también está asegurada Nuevamente se la lleva LA Enterprise Y el duelo es para la tercera posición entre sistema e imagen Y en la categoría D, Don Q Cristal con solamente inscribirse Tiene asegurado el campeonato Sin embargo la lucha está establecida para el subcampeonato El segundo lugar, el nuevo día Winston y Boatweiser con posibilidades para obtener el mismo Así que esta segunda posición, el subcampeonato Se decidirá en Ponce Bueno si, en esta carrera salimos por cuestión de timing Tuvimos un timing un poquito malo Salimos por el centro Que nunca acostumbramos Siempre salimos izquierda, derecha Y estuvimos en el medio de unos cuantos botes Y tuvimos que aguantar un poco nuestra salida fuerte Hasta que pudimos cliriar el camino Todos nosotros tenemos que irnos a nuestras máximas velocidades El mal planchado Y pues tuvimos la suerte de que la lancha respondió Como esperábamos que lo hiciera La Winston como siempre arrancó adelante Iba bien duro por ahí para abajo No la podía coger La primera boya La segunda Terminamos una vuelta ahí Todavía no la había podido Estábamos pegaditos al lado de él Pero no la había podido pasar La sorpresa grande fue la Miss Indy Ver la que estaba allá atrás Segundo Catamaran Bueno, el futuro inmediato es la carrera de Ponce Que es la última del campeonato Y es la carrera que oficia Don Q Obviamente Y una carrera que nos gustaría lucir bien Porque primero es nuestra carrera Y segundo nunca la hemos ganado Por lo tanto lo que quisimos fue medir fuerzas A ver si verdaderamente el casco estaba capacitado Para correr la velocidad que corre B Y definitivamente sí Lo que necesitamos es más power Y ya ordenamos los motores y nos llegaron Bueno, para nosotros fue la mejor prueba que hemos tenido Pues anteriormente O no habíamos terminado la competencia O habíamos llegado a los más cuartos La lancha nosotros Siempre y cuando no tengan algún problema mecánico Como habíamos tenido veces anteriores No creo que vaya a perder ahí Es la más rápida de ver El sol se está poniendo Ha concluido otro día más de exitosas competencias De la Puerto Rico Shore Association En esta ocasión la cuarta edición De la Winston Offshore Cup Aquí en Fajardo Esperamos amigos que ustedes lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Disfrutamos preparándolo para todos ustedes Lo próximo será en Ponce Con la última competencia del año De las pruebas para 1992 de Proa Muchas gracias por la atención dispensada La cuarta edición del Winston Offshore Cup Llegó a ustedes con el auspicio de Winston Offshore Racing Team Número 1 en Puerto Rico Don Q Cristal Siempre habla bien de ti El Nuevo Día Un gran periódico Budweiser El impulso es Budweiser Coca-Cola Sensación sin igual Telemundo Tu canal siempre Y con el co-auspicio de Ramallo Bros Printing Sistema 102 Ranger American Nuestro anfitrión Villa Marina Jack Harbor Y Plaza Fajardo Esta ha sido una presentación De la Puerto Rico Short Association En una producción de Triangle Films Sun Park Legenda Adriana Zanotto push bus 기� y y y y y y y y y Gracias.